¿Por qué me atormentas? No es eso. Tú me gustas. En serio, me gustas. Sí, creo que me gustas. Y cuando te veo, me pongo todo menso. Y solo quiero abrazarte y sentarme en el sofá y jugar bimo contigo. No puedo explicarlo, pero jamás sentí algo así. Debemos estar juntos. Yo...